Bad Bunny se convierte en el primer artista de origen latino en llevarse el premio por Mejor Artista del Año de los MTV VMAs. Bad Bunny ganó el premio de Artista del Año en los MTV Video Music Awards 2022 y con ello en el primer latino en obtener dicha mención. El cantante ha cosechado grandes éxitos, pero su última producción, Un Verano Sin Ti, ha roto los esquemas, además de que su gira mundial ha logrado cautivar aún más a sus fanáticos. Además de haber recibido este premio, el Conejo Malo hizo una presentación con un remix de sus éxitos. Aquí sucedió un momento que no pasó desapercibido por sus fanáticos. Mientras interpretaba una de sus canciones besó a una bailarina y posteriormente se volteó. Y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias.